Es el momento de cumplir con el sueño que muchos jóvenes del Departamento de Nariño tienen de hacer parte de una de las mejores instituciones del país, la Fuerza Aérea Colombiana, que abre nueva convocatoria. Queremos invitar a todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que quieran ser parte de su Fuerza Aérea Colombiana que tenemos abiertas las inscripciones para el curso de oficiales y el curso de suboficiales, donde el curso de oficiales se realiza en la Escuela Militar de Aviación, que queda en la ciudad de Cali y asimismo van a tener que cumplir ciertos requisitos, entre los cuales es una edad entre 16 y 21 años, estatura mínima de 1.65 hombres y mujeres y las mujeres que no quieran ser piloto es de 1.60, ser bachiller o estar cursando grado 11 y un resultado del ICFES de 55% promedio entre Matemáticas y Ciencias Naturales y 45% en comprensión de lectura. Les recuerdo que en la Escuela de Oficiales ofrecemos carreras profesionales, tales como Administración Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática y Ciencias Militares Aeronáuticas, donde la última va a corresponder a todos aquellos que quieren ser pilotos. Dura cuatro años y en el momento de terminar se gradarían como subtenientes. Se presenta también la oportunidad para jóvenes que quieren prestar su servicio militar en la institución. Queremos invitar a todos los jóvenes que no han definido su situación militar para que lo hagan con altura, con su fuerza aérea colombiana, ya que en el mes de marzo, entre el 16 y 17, vamos a estar realizando una jornada de exámenes médicos en las instalaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Estos exámenes no tienen costo alguno. Los jóvenes para inscribirse deben hacerlo a través de la página www.incorporacion.mil.co o a través de la línea de WhatsApp 317-640-9340. Los jóvenes que requieran acceder a definir su situación militar con la Fuerza Aérea Colombiana deben cumplir los siguientes requisitos. Deben estar entre los 18 y 23 años de edad, no haber definido su situación militar, ser solteros y sin hijos, no ser hijos únicos y tener como mínimo sexto grado de bachillerato. Y es de aclarar que en la Fuerza Aérea Colombiana tenemos dos modalidades de prestar el servicio militar. Una es de 12 meses para los jóvenes que son bachilleres y otra de 18 meses para los jóvenes que no son bachilleres, con la posibilidad de que estos últimos puedan adelantar sus estudios de bachillerato dentro de la institución previo a convenios académicos que tiene la Fuerza Aérea Colombiana. El sueño de muchos jóvenes de la región está a punto de hacerse realidad, pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana. Los esperamos.